Heddy Había una vez en Austria una preciosa bebé llamada Heddy. Cuando creció se casó con un hombre muy rico y se fue a vivir a un castillo. Al principio parecía un sueño hecho realidad, pero Heddy pronto descubrió que ella y su esposo no se llevaban bien. Era como una muñeca, según él no tenía cerebro. Su esposo vendía armas a los nazis y a los fascistas. Un día ella decidió que ya era suficiente, así que se disfrazó y escapó a París. ¿Sabes que tu esposo está vendiendo armas, no? Sí, lo sé. No aguanto más, me tengo que escapar. ¿Cómo te vas a escapar? Bueno, si te escapas, yo estoy atenta. Venga, ponte a vigilar. ¡Vamos, rápido! Ay, no te pongas a abandonar. Y además, sois de otro siglo. ¿Y qué? Cambiaréis la historia. Si quieres te dejo esto para que te camotes. Eh, sí, pero ¿dónde voy a ir? A París, la ciudad del amor. ¿No la has oído? Ay, sí, obviamente. Bueno, si es del amor, obviamente me tengo que ir. Bueno, nosotras te protegemos. Sí, sí, gracias. ¡Vámonos! Pero no me quedé en París. Allí conocí a un gran productor y me mudé a Los Ángeles. Katie descubrió un aparato que podía interferir en las señales de los nazis. Su trabajo sentó en las bases de las tecnologías del Wi-Fi y el Bluetooth. ¿En serio? Sí, sí, como era muy esto. Ay, gracias. ¿Qué le hiciste tú? Ay, pues así. ¿Cuánto tiempo te tomó? Pues me tomó como unos... unos... ocho meses, por lo menos. ¿Tampoco? Sí, pensaba que eso costaría más. Es que soy un genio. Pensaba que serían siete años. Madre mía. Hubo ocho. Bueno, siete... Entre siete y cinco. Ya. Bueno, os tengo que hablar de mi mamá y cría. Qué idea. A ver, cuenta, cuenta. Mira, el requisito había pensado que luego nos introduciamos y luego construíamos un aparato que funcione también para marcar la luz verde y la luz roja. La luz roja es cuando no tienes que pasar y los cuches tienen que pasar. Y la luz verde es cuando la gente tiene que pasar y los cuches paran. Pero luego el amarillo es que tienes que ir con cuidado porque a lo mejor las personas o los cuches pasan y los necesitas ir con cuidado. ¿Qué os parece? Pero es como muy bien. O sea, le estamos ahí para saber cómo va todo el tráfico. No, no. Inténtalo todo. Únete a todo. Conoce a todos. Ese es el secreto de la vida. Ser o no ser. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida. Ese es el secreto de la vida. 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 El secreto de la vida.